Hola amigos, voy a hacer un preguntas y respuestas, y será por especial de primavera, que los subiré este 23 de septiembre. Pero primero diré las reglas. 1. No dejen nada de preguntas personales, 2. Pueden preguntarme lo que sea, como películas, series, juegos, comidas, etc. 3. No se permite las multicuentas, ya que eso me dificultará más el video. Y 5, el límite de preguntas por ahora, será de 5 preguntas, y tienen hasta el 10 de agosto para dejar sus preguntas. Bueno amigos eso es todo, ahorita nos vemos en las mejores series de Disney y Junior, adiós.